Buenos días, estas son las condiciones climáticas que tenemos para hoy 10 de noviembre del año 2020. Desde el Centro Humboldt estamos dando a conocer a ustedes estas condiciones climáticas que están afectando nuestro territorio durante los próximos 24 horas. Presencia de una posibilidad de desarrollo ciclónico de un 70% sobre el Caribe Central, o sea, el Caribe Nicaragüense. Una onda tropical que también está circulando sobre la zona de las Antillas Menores hacia el Caribe Central. La tormenta tropical Eta desplazándose de Cuba hacia la parte de la Florida. Y la tormenta subtropical Teta que también está circulando hacia la parte de Azores. Tenemos corrientes de bajo nivel sobre Centroamérica generando también con condiciones bastante favorables de algunas convecciones que se puedan presentando. Estos son los tres eventos que tenemos localizado, Eta, Teta y lo que sería aproximadamente una depresión tropical o tormenta tropical que supuestamente sería el nombre de Iota. Este Eta que está desplazándose como una tormenta tropical hacia la zona de la costa este de Estados Unidos, principalmente en la zona del Golfo de México. Tenemos su recorrido, mantiene en estos momentos un 60 millas por hora dirigiéndose al sur a una velocidad promedio de 5 millas por hora. Este Eta también que va como una tormenta tropical dirigiéndose siempre a las Islas de Azores. Y el evento que podría tomar el nombre de Iota en caso que se llegase a formar como una posible tormenta tropical, pero que por el aumento de las probabilidades de un 70% es a un desarrollo ciclónico de una depresión tropical cerca del Caribe nicaragüense. Este mapa sinóptico para mañana 11 de noviembre. Mantenemos esta onda tropical que es la que tendría el desarrollo ciclónico. Sigue continuando el 12 de noviembre sobre la zona del Caribe central y para el día 13 de noviembre comenzará a tener ya una formación de una baja presión, el cual tendría ya posible desarrollo ciclónico con una probabilidad de un 70% a una depresión tropical. Esto que tenemos sobre la costa del Caribe nicaragüense es una zona de convección, el cual está generando condiciones de lluvia en las zonas de Bilgui, desde la zona de Caraguala, Hablober y zonas también del Cabo Gracias a Dios. Este es el evento que es un sistema de una onda tropical que viene circulando y que tiene posibilidades de desarrollo de un 70% de que se desarrolle como una posible depresión tropical. Estas son las imágenes frente a las costas del Caribe nicaragua, generando condiciones de precipitaciones en la zona principalmente de Bilgui para mejor en la tarde. El resto del territorio mantiene condiciones siempre nubladas y posibles lluvias ligeras que se podrán estar presentando, como también parcialmente soleado a parcialmente nublado con estas posibilidades de lluvia. Durante el transcurso de la tarde, las mayores intensidades de lluvia estarán en la zona del centro hacia el Caribe noreste de Nicaragua, todo lo que es parte del Caribe, con lluvias con tormentas eléctricas posibles durante el transcurso de esta tarde, y el resto del territorio con llovina que podrán estar presentándose en la zona del Pacífico, como también en la zona central esporádicamente. Las temperaturas máximas en la zona de occidente 27 grados centígrados, zonas de Managua arriba 24 a 26, San Carlos 26, Huigalpa 26, Huaco 25, Matagalpa 23, Teligen Otega 21, Ocotal y Somoto 25 grados centígrados, Triángulo Minero con posibilidades de 27 a 29 grados centígrados, Muello Puey y Nueva Guinea 26 grados centígrados, Plufil 27, Caraguala 28 y Bilwi 27 grados centígrados. Los vientos estarán siempre oscilando mayores desde la parte de Ocotal hasta Huaco, con velocidades promedios de ráfagas de 41 kilómetros por hora. Siempre hacemos las recomendaciones ante las posibles lluvias, con descargas eléctricas que pueden estarse presentando repentinamente, y precipitaciones con mayor intensidad desde la zona del centro de Nicaragua hacia la zona del Caribe nicaragüense. Mucho gusto en saludarlos, les habló Agustín Moreira desde el centro de Humboldt con el pronóstico del tiempo para el día de hoy.